Música Que las mochilas, la verdad que ha pasado las expectativas nuestras en todos los locales nuestros Música Y los precios, la verdad que están bastante elevados para el poder adquisitivo de un trabajador común Así que, ¿qué va a hacer? Hay que ahorrar y comprarle algo bueno Que sabemos que le va a durar Música Sí, muchísimos movimientos, yo eso sí valoraba en lo que veía el hecho de haber hecho el sacrificio de comprarle en febrero Los primeros días, porque siempre es de todos los años, que es la locura para esta época Música Música Sí, no, 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 no están escatimando que tiene que ser esta, que tiene que ser la otra, no, no Les compran la mochila que quieren y sobre todo que le duren Pero estoy contenta porque la gente está comprando mejor mercadería, busca mejor mercadería Música Porque todos los años me pasa que, bueno, uno sale a las apuradas o tal vez espera de tener unos pesitos más inclusive para poder comprar todo de una sola vez Pero en este año, este año he preferido comprar en febrero Está todo caro, no tan solo de los uniformes sino también de los libros, del material que necesitan como ser lapicera, cuadernos, hojas Bueno, los precios muy elevados con respecto al año pasado, no conseguíamos tampoco los uniformes, salimos a última hora y bueno, espero conseguirlos porque ya los uniformes ya le quedan pequeños. Sí, así es, recién acabamos de venir de una de las casas que visten a los chicos con el tema de educación, pero nos encontramos con las novedades que están escaseando algunos uniformes de algunas instituciones. Bueno, un poco nos preocupa porque ante la inminencia del comienzo del ciclo lectivo, uno siempre como padre quiere que su hijo vaya como corresponde a la escuela y bueno, nos encontramos con esta dificultad. La verdad que en los uniformes no he visto mucha diferencia de precio y en los útiles sí, pero todo depende de la calidad, digamos.